Bien, en primer lugar decirles que es una patología donde tenemos en este momento muchas soluciones. Son soluciones eficaces, soluciones poco agresivas y que le permiten resolver su problema de erección, resolver su problema de infertilidad, en fin, su problema de deseo sexual. Son temas que no se comentan con los amigos, que no se consultan con amigos, pero que para eso estamos los profesionales de la urología y de la andrología para ayudarles a resolver estos problemas. Que contra más se lo callen, más evoluciona el problema. Es mejor abordarlo cuanto antes. Las causas, las causas son psicológicas. Es el cerebro el que ante una estimulación sexual da la orden, pone en marcha los mecanismos de eyacular. O sea que el problema está en los centros cerebrales que regulan la eyaculación. Luego, ¿cómo afecta al varón? Pues básicamente tenemos tres tipos. Una, la eyaculación precoz primaria, la que aparece desde que el hombre tiene 16-17 años, que eyacula antes del primer minuto. Esa es compleja de tratar. Requiere tratamiento farmacológico y terapia sexual conductista. En segundo lugar, tenemos la eyaculación precoz secundaria, que aparece en una persona que eyaculaba normal ante determinadas patologías. Puede aparecer y esa, los tratamientos farmacológicos van muy bien. Y luego estamos viendo en la consulta lo que se llama eyaculación precoz-like. Es decir, pacientes que aguantan 4, 5, 6 minutos y quieren aguantar más. Eso no es una eyaculación precoz. Gracias. 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 Gracias.